bueno chavales el vídeo que os traigo hoy es un poco guarro pero a la vez divertido y bueno os lo traigo para que echéis una risa y para que veáis lo que me pasa estaba jugando modo liga desde el momento llevamos como unas 12 partidas y no hemos perdido ni una partida y bueno disfruta hc xc disponible nuestra reputación Gracias por ver el video.